Muy buenas tardes tengan todos y todas queridos y queridas hermanos y hermanas de venezuela y de américa este vídeo concretamente es para responder a uno de nuestros suscriptores que pregunta lo siguiente hermano quién es el david que dios levanta o levantó en venezuela bien hermano escucha mi explicación o mi respuesta para saber cuál es este david o quién es este david es lógico que tenemos que estudiar la figura del primer david porque el primer david es lo que nos va a dar nos va a aportar las características de este nuevo david david rey de israel ungido por dios como mandatario en sus inicios primeramente tuvo que huir de las autoridades por lo tanto era alguien que se encontraba en situación de ilegalidad con relación al estado esa es una de las características como comienza la persona de david un huido se refugia en una cueva donde va juntando un grupo de personas en la clandestinidad haciendo un trabajo clandestino segundo este david se ve en peligro y tiene que mentir mentirle al rey laquis tiene que fingir también para salvar su vida luego posteriormente lo vemos convertido con el grupo que le seguían salteador y dice la biblia que no dejaba testigos que pudieran delatarle segunda característica era un combatiente un soldado un guerrero y con la espada va librando también las guerras de yahweh las batallas de yahweh y dice el alabado sea yahweh mi dios quien prepara mis manos para la guerra y fortalece mis dedos para la batalla entonces tenemos en david un soldado y guerrero de yahweh también es un santo pero un momento un santo con esa característica que me ha nombrado parece que eso es una contradicción no 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 es una contradicción él es un santo lo que no es un inmaculado que es otra cosa inmaculado es una persona que no tiene mácula un santo es una persona dedicada a dios y consagrada a dios que encarna el ideal de dios y lo lucha persevera persevera hasta que logra imponerlo y eso es lo que hace el rey david con su espada con su valentía con su fuerza con el poder que yahweh le da entonces él impone a israel el modelo teocrático ahora hay algunas situaciones en la vida de david porque david pasó por muchas situaciones irregulares que tendrían su justificación en casos excepcionales y que dios verdaderamente los tolera y los pasa por alto precisamente por la situación irregular atípica en la que se ve involucrado david en su lucha y en su trabajo por imponer la teocracia en israel pero hay algunas situaciones que no tienen ninguna justificación justificación de ningún tipo por ejemplo como el caso de bexabé y el asesinato de su marido que es cometido por david para tomarla como mujer david tuvo muchas mujeres y esas mujeres les acompañaron en todas sus guerras en todas sus luchas en todas sus batallas le sirvieron a él pero en el caso de bexabé fue algo verdaderamente detestable aborrecible que recibió la reprobación de parte de dios y también el castigo el castigo divino entonces estamos hablando de un guerrero de una persona que no es inmaculada que está consagrado al ideal de dios que es una persona que impone un modelo a toda una nación para que esa nación obedezca a dios son características que tiene que tener el nuevo david que dios levanta en venezuela como sabremos quién es pues la evidencia la historia misma nos irá mostrando y nos dirá finalmente quién es ese hombre en qué fecha de nuestra historia surge ese hombre porque verdaderamente venezuela está en transición de un modelo democrático a un modelo teocrático hay un proceso de transición el dios eterno está llevando a venezuela por ese proceso es necesario que muera un modelo de nación el modelo de nación laica el modelo de nación de rebelión contra yahweh y que finalice de nacer el nuevo modelo el modelo de obediencia el modelo cristiano de nación la nación teocrática ahora este david se va fortaleciendo fortaleciendo nos acordamos de que aquel david se fortaleció en la clandestinidad en el exilio allá fue acumulando fuerzas reuniéndolas para luego entonces empezar la batalla para empezar las luchas para luego entonces cambiarle la fase y el destino a toda una nación para convertirlo en el reino convertirla en el reino teocrático de israel como lo dice primera de crónica y dice que se sentó salomón por rey en el trono de yahweh porque llegó a ser trono de yahweh venezuela también será trono de yahweh aquí estará el trono de yahweh de donde yahweh gobernará la nación y luego a la conquista de las otras naciones por ahora te dejo esta información amado hermano muchísimas gracias por tu comentario muchísimas gracias a todos ustedes y a todas por sus comentarios porque este canal ustedes son la razón de existir de este canal porque para ustedes se está haciendo todo este trabajo muchísimas gracias por su participación que yahweh nuestro dios les bendiga será hasta pronto shalom aleijen dale me gusta a este vídeo haciendo eso nos ayudas a seguir con esta iniciativa en favor de la enseñanza de la palabra de dios que nos ayudamos y nos ayudamos